Hola chicos, soy La Bolita Roja. Acompáñenme a destruir estos cubos malos. ¡Suscríbete! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Bolita Pro. En el capítulo anterior vencimos al boss de la fábrica, aunque nos faltaron dos moneditas doradas, pero luego la volveremos a retomar para coger estas moneditas doradas. ¿Listo chicos? Bueno chicos, estábamos en la fábrica y logramos desterrar a los cubos, pero los cubos se infiltraron en la luna. ¡Oh no! Pero bueno, vamos. ¿Qué es esto? ¡Oh por Dios! Esto es nuevo para mí. Esto es como una nave espacial. Como algo por allá en el espacio. Miren chicos. ¡Wow! Es increíble. Tiene electricidad. ¡Oh! Y si hay un cubo. Hay un cubo malévolo que está aquí en el espacio. Vamos a destruirlo. ¡Wow! ¡Genial! ¡Checkpoint! Bueno chicos, vamos a avanzar lo máximo que se pueda. Y vamos a coger la estrellita por aquí, la otra estrellita. Y vamos a tratar de llegar al boss. Si en este capítulo no llegamos al boss, no importa chicos, lo podemos hacer en el siguiente. No se despeguen, suscríbanse, denle like. Cada like, cada suscribida, cada gente, cada persona, cada niño que se suscribe, para mí es un honor. ¿Listo chicos? Así que no olviden suscribirse y dejen su comentario. Siempre les doy corazoncito a todos los comentarios. ¿What? ¡Otro cubo! ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Otro cubo malévolo! ¡Ay! ¿Qué? ¡Me electrocuté! ¡No! Por andar pendiente de ese cubo malévolo. ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Casi me caigo! ¡Oh! ¡Oh! Por Dios, saltemos. ¡Eso! Saltamos. Saltamos por aquí y vamos a retomar. Hay que tener cuidado con esos rayos que están ahí. Me acaban de electrocutar. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Pum! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Eso! Otra estrellita y otra estrellita y checkpoint. ¡Perfecto chicos! Esto es nuevo para mí. Vamos a ver. Vamos a ver. Está como difícil. Si caigo al vacío. Ok. Si caigo al vacío, me puedo ir. ¡Oh no! Y no queremos eso. ¿Cierto chicos? Un like para pasar. ¡Sí! Pasamos al siguiente nivel chicos. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Otro cubo! ¡Otro cubo! ¡Tómalo! Un sopapo. Vinieron a invadir nuestra luna. ¡Oh no! Eso no se vale. Así que los vamos a destruir a todos. ¡Oh! ¡Me pegué! ¡Me pegué! ¡Oh por Dios! No puedo hablar y pelear al mismo tiempo. Así que vamos. Un checkpoint por aquí. Un checkpoint por aquí. Eso. Vamos, vamos. ¡Uy! Eso. Sí, sí, sí. Creo que sí lo estoy logrando. ¡Cuidado con ese rayo! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Lo logré chicos! ¡Genial! Vamos a avanzar. Eso. Avancemos. ¡Wow! Esto está muy difícil chicos. ¡Wow! Creo que es por ahí. Ojalá no me tuerza. O si no, los rayos me electrocutan. ¡Wiii! ¡Jijí! ¡Perfecto chicos! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué miedo! Rayos por todo lado. Rayos por todo lado. Pero no. No importa. Yo soy la bolita pro. ¡Sí! ¡Bum! ¡Perfecto! Vamos avanzando. Vamos avanzando. Y por aquí. ¿Qué es esto? ¡Ah! Y eso quita los rayos. ¡Genial! Y así puedo escoger las estrellitas. ¡Genial! ¡Perfecto! Vamos avanzando. Eso. Salta. Salta. ¡Checkpoint! Y salta. ¡Oh sí! ¡Perfecto! Lo logré. Lo logré. Ok. Ok. Hay que permanecer en esta rampa chicos. ¿Listo? Aquí. Ok. Estrellita. Ok. ¡Ay no! Me caí chicos. Me acabo de caer. No puede ser. Ok. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Listo chicos? Vamos a intentarlo. Y la rampa. Perfecto. Aquí. Aquí. Eso. 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 Estrellita. Intentémoslo. Eso. Perfecto. Es que aquí hay poca gravedad. No es como en nuestro planeta. Que todo se pone en el suelo. Acá hay menos gravedad. Miren chicos. ¡Wow! Increíble. Eso. Explotamos. ¡Ah! Y este es el rayito que quita ese rayito. Ok. Listo. ¡Ah! Genial. Súper genial. Y así puedo pasar y... ¡Vamos! ¡Perfecto! ¿Qué es esto? ¡Oh no! Estoy cayendo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Oh no! ¿Cómo es esto chicos? ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Casi! ¡Casi lo logramos chicos! ¡Vamos! Ese es el más difícil que yo he logrado. ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Y cogí todas las estrellas chicos! ¡Genial! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Más mal salte! ¡Oh! ¡Tira dos rayos! ¡Oh no puede ser! ¡Hay que esperar el segundo rayo chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Aquí saltamos. ¡Bum! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Eso! ¿Qué? ¿Se explotó? ¡Ya no está! ¡Miren! ¡Se acaba de ir! ¡Ok! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡No! ¡Me gusta mucho! ¡Otro cubo! ¿Ese no es eléctrico? No. Ese no es eléctrico. Hay que extraerlo. ¡Bum! ¡Chao! ¡Smash! ¡Tómalo aplastado! ¡Ok! ¡Ay no! ¡Por ahí no era otra vez! ¡Me tocó volver a subir chicos! ¡Ok! Hay que volver a subir porque cometí un error. Seguí derecho y era por arriba. ¡Eso! Por aquí arriba. ¡Otro cubo! ¡Salta! 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 ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh no! ¡Otro cubo! ¡Otro cubo! ¡Otro cubo! ¡Explotó! ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto quita los rayos de IG. Pero ¿qué hay que hacer? ¡Ah! Creo que es una cuenta regresiva chicos. ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Antes de que se aparezcan otra vez esos rayos! ¡Corre! 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 ¡Corre bolita! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡What! ¡Casi me electrocutan! ¡No puede ser! ¡Pero lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Listo chicos! ¡What! ¿Esto? ¿Qué es eso? ¡What! ¡Casi me electrocuta! ¡Oh por Dios! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué reflejos! ¡Wow! ¡Qué reflejos! ¡Por Dios! ¡Abi me está acompañando en este video! ¡Y Abby está súper emocionada también! ¡What! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡What! ¡Uf! ¡Qué pro soy! ¡Qué pro soy! ¡Oh sí! ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué son esas flechas? ¿Qué son esas flechas? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Auxilio! 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 ¡Me está llevando! ¡Auxilio! ¿Para qué serán? ¡Ay! ¿Qué serán? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡What! ¿Qué? ¡Jugaron a la cesta conmigo! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Uah! ¡Uy! ¡Ay! ¡Alcancé a saltar! ¡Oh! ¡Qué pro soy! ¡Ay! Creo que hay que pasar por este lado ¡Ay! ¡Uy! ¡Me asustó ese cubo! ¡Ok! ¡Chicos! Vamos a intentar pasar al otro lado porque está muy difícil ¡Tuve muchísima suerte! ¡Vamos! ¡Y! ¡Otra, rápido! ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¿What? ¿Qué es ese cubo? ¿What? ¿Qué? ¿Doble rayo? ¿No rayo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me electrocuto! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Escóndete! ¡Oh, sí! ¡Me escondí! ¡No, corre! ¡Escóndete otra vez! ¡Eso! Aquí no puedo saltar porque o si no esos rayos me electrocutan ¡Vamos para arriba! ¡Ay! ¡Checkpoint! ¡Banderita! ¿Y aquí cómo le hago? ¡Oh, no! ¿Tengo que tirarme al vacío? Vamos, vamos a tirarnos del vacío ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que irnos por estas flechas! ¡Hay que irnos por estas flechas! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si lo podemos lograr! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez me caí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso está difícil! ¡Eso es lo más difícil! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Métete, métete! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré, chicos! ¡Increíble, chicos! Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este video Así que en el próximo capítulo vamos a vencer al Boss de la Luna No sé qué va a pasar Así que no sé qué me espera de aquí para adelante Miren que hay muchos cubos malos Suscríbete a este canal Y suscríbete a RedBallPro y a BabyDanny también Nos vemos en otro video Así que... ¡Chao, chicos! ¡Wii! ¡Wooop! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Uah! ¡Suscríbete!